Desde lo alto, hacia tus cascos vocalizo en pactos Desde lo alto, contamino tu cerebro extracto Desde lo alto, rafados a modan, train, rap exacto Desde lo alto, desde aquí mi estilo sigue en casa Desde lo alto, abro las alas, muestro mi dominio Desde lo alto, firmando pactos sucios con demonios Desde lo alto, escupo balas, con ellas esfuerzo un asedio Desde lo alto, desde lo alto Y disparo al cielo es porque tu importancia para mi es mínima Y vas y vas hasta tanto tiempo haciéndote la víctima Si olas impactan contra rocas en actos suicidas Porque se empeñan en ponerse en mi punto de mira ¿Tú quieres aspirar a algo? Bueno, avísame Tal vez puedas lamer las huellas de este hammer o déjame en paz Liberar mi mente y ver si escapa Escribo historias en aceras con las olas de mis tapas Tacas van, dirigidas al Mesías Sus palabras van pa' misa, yo que me sé iglesia Promesas, besos, vasos, lazos, falsos versos Huellos tensos, asimila a mí la atención Solo confío en mí y en los míos No creo en lo que no veo Me guío por mi luz Después de todo, hoy no brilla bio y dan No están tan lejos las estrellas El C2103 se para no echar tu agadero Ella pilla Estilo sucio de mi habitación hasta el estudio No hay Dios que para esta inundación Si conecto con expertos del sector, no con espectros Cosas y efecto, por eso salen perfectos ¿Ves? El vis a vis en Bilbo apestabilis Mis animales devoran vivas Víboras y MCs con sífilis Mis gris, asigno, atmósfera, barrio, vaca Y ahora nada que esperar ya de esta mierda de metrópolis Pararás los cuatro, no quiero seno para rato El rap me hizo volar después de mil garabatos más quemados Estás anclado, deja volar tu pasión Desde aquí arriba tu estilo encaja con Eurovisión Son cuatro que empezaron con ganas No existen roces ni ganas Ya se cansaron de falsos sueños que escapan Lucho, año a año para vivir sin peldaños Escucho a Pete Bacardi mientras tú ves tu serrano Mientras muchos ganan capital, pierdo mi calma ¿De qué me sirve el mundo si voy en busca del alma? Y no está aquí, no está Pero si no quiero molestar Pero avisa si la encuentras con ropa de rap Me presento, balas perdidas Golpes en la hoja Curé varias heridas con tu madre sin una foja Tu nuca se distroca por farlopa en roca Puta gacha y chupa de esta tinta que sueña con las alturas Triste por todo, infeliz por nada Tengo de averiguar que es eso que se me escapa Y por eso, subo aquí a lo alto y me confieso Tanto mis problemas que ganan por su propio peso Desde lo alto Desde aquí no se te oye, así que grita La deslícito está escrito que es mi rap el que te excita Quítate de en medio o si no seré yo el que te aparte Fado, portas, amo y dan, están Te dejan en jaque mate Si no es cuestión de edad Tú te haces llamar competencia Yo soy un 10 elevado, aunque a su máxima potencia Pongo otro grano de arena Ya llevo un castillo entero, ahora ya vuelo Y como todos, empecé desde el subsuelo Hasta la vista, mira al cielo Yo soy aquella estrella, se escupo desde lo altos Que quiero dejar mis huellas Soy un pequeño cabrón que te observa desde arriba Con tan solo 17 llamo y sobrado de salida Y es que siendo solo un niño os llevo una larga ventaja Ataca, me eleve hasta el cielo con bajos, bombos y cajas Sigues haciéndote paja, soñando y pensando en mí Mientras me elevo poco a poco, mientras me alejo de ti Me vado con fado, os amo y dan, observo desde las nubes Aquí estamos, pues quiero conseguir lo que nunca estuve Un paraíso propio y elevarme más alto que nadie A ver quién ríe Ahora que ya nadie me ve, vuelo tan alto Que incluso vuelo por encima de Dios Bajo mis pies está la dios de un mundo que nunca existió Despliego alas, te veo tan pequeño Desde este lugar, esta es la historia de un MC Que él solito aprendió a volar Estoy donde hay que estar, ni más ni menos Que merezca más, pues bueno Es relativo, como siempre en el terreno Hay veneno y te envenenas, creo Tengo el antídoto a mi lado, mi lady Es mi oxígeno Estoy donde hay que estar, ni más ni menos Sí, a veces frío y, a veces me quemo en el terreno Hay veneno y te envenenas, creo Tengo el antídoto a mi lado, mi lady Morfire En la herida hasta el fondo, el dolor es un placer A veces morbo, a veces un mal trago Hay que pasarlo a varios orvos Dime cuándo estorbo y me aparto Siempre con razones por delante, ese es el pacto Tú, motívame, la habilidad se estrella contra Culos puestos en Pompeii Es una pena, tú eras bueno ¿Qué ha pasado? ¿Fue necesidad o fue por vicio? Todos hablan de la esencia en su ejercicio San Ignacio, rima orgullo Un patriota de mi barrio Aquí me tienes, ven por mí, tráeme el salario Me lo gano, me lo chano Son yaños de rap y notas Cómo suena el rap auténtico Con el que botas, notas Te llena o no te guste Cómo suena mi obra Pero sigo a bloque Rap, vida, perra, enfoque Sin porques, sin nada no hay peros Solo rimas ásperas Mordiendo como perros Desde lo alto Hacia tus cascos, vocalizo impactos Desde lo alto Contamino tu cerebro abstracto Desde lo alto Zafado, Samodan, train, rap exacto Desde lo alto Desde aquí mi estilo sigue en tanto Desde lo alto Abro las alas, muestro mi dominio Desde lo alto Firmando pactos sucios con demonios Desde lo alto Estuvo balas, con él ya esfuerzo un asedio Desde lo alto Desde lo alto Es mi criterio Desde lo alto Y abra, masculino Desde lo alto ¡Ast務io!